Y ahora en nuestro avance de Spala Latino vamos a hacer un enlace con Rolando Ochoa desde Little Rock que nos tiene el avance de Spala Latino este fin de semana en donde hemos preparado una gran variedad de información y de notas de interés. Feliz Viernes, en este momento les tengo un avance de lo que hemos preparado en Spala Latino, su show de fin de semana. Este fin de semana tenemos una gama de grandes temas que usted no se quiere perder. Hablaremos de un lugar en Little Rock Pro del medio ambiente quien se encarga de limpiar todas las aguas negras de la ciudad para que éstas regresen limpias al río de Arkansas y así no afecten el ecosistema. Tendremos también un enlace hasta Walton Art Center en Fayville para traernos los mejores detalles de los espectáculos que se aproximan. Noches de invierno es algo nuevo para el Centro de Artes de Walton este año. Queremos crear un espacio donde la comunidad puede venir y celebrar las fiestas. Tenemos hermosas pantallas de luces por dentro y por fuera. Es gratis de entrar. Puede tomar una bebida, tenemos cocteles, galletas de Navidad, palomitas y mucho más. Las fiestas que se avecinan son para disfrutarlas pero también pueden ser muy caóticas en esta época del año con tantas opciones para comprar y regalar a otros. Les tenemos unas opciones que a todos les encantarán. La verdad demuestra que estabas pensando en esa persona, en qué le va a gustar y algo lo que a mí me gusta hacer es no solamente regalar una fragancia pero también acompañarla de un regalo basada en la personalidad de la persona. También hablaremos de un tema de salud el cual tienen alerta a la comunidad. Expertos de la salud nos hablarán al respecto. Quienes también recuerdan que los hábitos como lavarse las manos frecuentemente, taparnos la boca y la nariz al toser o estornudar son pasos básicos para prevenir virus en esta temporada. No se olvide vernos en nuestra página de internet latinotvr.com y también en Facebook en Spotla de Latino. De esa manera regresamos al estudio. Soy Rolando Ochoa.